Bienvenidos una vez más aquí a su programa de Todo un Poco. Mi nombre es Abimael. Para todas aquellas personas que por primera vez nos están sintonizando aquí a través de su canal 50.2 o a través del sitio www.rw.tv. ¡Bienvenidos! Este climita, pero como quiera estamos aquí todo el tiempo dando deportes porque nosotros no nos vamos. De aquí seguimos. Y tenemos muchísimas notas porque ha pasado muchísimo en todo lo que es el mundo del deporte en nuestro segmento La Nota Deportiva. Se siente genial. Delicito para el burpee. El burpee. Encantado burpee. Se siente genial cuando haces ejercicio y sabes que está trabajando. Ahorita vamos a empezar a trabajar. Vamos a ir asesorándolo, nosotros vamos a ir diciéndole que haga porque no es lo mismo incluso cuando son una pareja, no es lo mismo que cómo se va a reparar el crédito de uno al otro. Entonces nosotros vamos a irlos guiando personalmente. Tampoco porque vaya y pues su amiga también está reparando. Entonces no es el mismo camino el que va a tomar el de su marido, el de su amiga, el del vecino para reparar el crédito. ¿Por qué? Porque son cuentas diferentes, están en diferente situación. A lo mejor uno es con seguro social, otro es con ITIN y reiterando. Gracias Imelda por acompañarnos y así queremos ahora aprender unos pequeños tips de cómo maquillarnos de una manera natural. Así es. Así es de que para el tiempo. Vamos a comenzar. Lo primero para un maquillaje natural es poner un poquito de, primero vamos a poner el primer en los ojos que es muy importante para que nos dure un maquillaje. Entonces después vamos a poner un poquito de sombra neutral como un color cafecito que es para diario, nada exagerado, nomás un poquito ahí suavecito que se note y se defina un poco la cuenca del ojo, ¿verdad? Y luego después de eso venimos y vamos a poner un color más natural con un poquito de brillo si queremos, del centro del ojo hacia adentro, ¿verdad? En esa parte de acá podemos hacer un maquillaje natural, no muy sofisticado para diario. Para uso diario. Tuvimos un caso de una persona que nos escribió y nos dijo, ¿saben qué? Y yo creo que ustedes lo leyeron en mi Facebook, la persona expuso su caso. Esta persona le confiesa a su supervisora que no tiene papeles en este país, ¿ok? Al poco tiempo su supervisora la corre, pero era su supervisora y su amiga. Entonces la supervisora la corre, entonces la despiden del hotel donde trabaja y pues ahora esta persona nos escribe y nos dice, ¿qué hago? Porque yo sé que ella también está indocumentada, ella también no tiene papeles, déjame terminar el caso, gracias. Y ella tampoco tiene papeles, entonces dice, ¿qué hago? ¿Me quedo callada o la denuncio como ella me denunció a mí? O sea, me traicionaste, ¿saben qué? Tengan cuidado porque esta mujer nada más trabaja para ella. ¿Sí me explico? Es como decir, si alguien roba y tú te quedas callada, eres como parte. Ah, no, pero es muy diferente, muy diferente, porque tú no estás cometiendo un delito, tú no estás escondiendo un delito ahí. O sea, tú no lo estás, lo único que estás haciendo es vengándote. Si tú le señalas, tú la reportas, es porque te estás vengando. No, pero no es venganza, únicamente es justicia. O sea, y a veces uno también tiene que hacer una... Poner los puntos sobre la ciencia. Ponle adiós a la justicia. Claro, con la vara que mide serás medido. Mira, te voy a decir una cosa, yo creo que si lo denuncia y si esto procede es porque tiene que proceder, y si no procede es porque no procede, pero quedarte callado. Además, una salvajada y una inconsciencia de parte de esa mujer, sabiendo lo peor que está en la misma condición y aún así atreverse a hacer eso. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo te sientes haber visto que Ramsés ganó este concurso? Pues me siento muy emocionada y también me siento contenta porque pude ver el esfuerzo que hice con mi hijo al ponerlo a estudiar y pues afortunadamente él ganó primer lugar. Claro. Mi punto es este, si ustedes se fijan en la raza Anglo, ellos no andan con tanta cosa. No, no. ¿Para dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? Bueno, al menos eso es lo que se escucha y tengo dos parejas que yo puedo verificar que realmente sus esposos dicen, ¿por qué crees que me casé con Ramsés? Claro, porque ellos son muy liberales también. Porque ellos, claro. Sí, aparte del libertinaje son como, no sé, están acostumbrados que cada quien por su lado. Y nosotros como que somos un poquito más autoritarios, ¿no? Sí. Más dominantes. Más dominantes. Buenas tardes mi gente de todo un poco, bienvenidos una vez más a su segmento de cocina, una pizca de sabor, donde hoy vamos a estar desde Habana Café, un restaurante cubano que nos estará mostrando delicias cubanas. Veamos qué nos está preparando el chef. Hola, hola. A estirar lo que son los brazos, tomando un poco de aire. Vamos a estirar ahora nuestras piernas, siempre y cuando tomando en cuenta la distancia de nuestro trampolín, vamos a tener movimientos de estiramiento arriba, parados. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, Luis, por estar aquí. Muchísimas gracias, de ver, gracias. Gracias por vernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Como decimos. Y un aplauso para las chicas. Hasta la próxima. Corto o largo. Venimos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!